Julio ha marcado con el número 5, Ronald Avilés con el número 2. Con provecho los que están almorzándose en distintas partes del Ecuador. ¡Esto! Vamos a ver si la cantamos, que era nuevamente. Está la primera, hace y lo dejan pasar. ¡Penal! 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 Número 2 marcando. Perfecto. Y sí, penal clarísimo. ¿Qué está Valdivieso? Vamos a ver, Valdivieso está... ¡No! Aquí toca la gente de Vicente Rocafuertes. Creo que no pueden dar más licencia. Pelota en el área con el 44. Llega la primera. ¡Es un golazo! ¡Y se salve el cuadro de... ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Se fue! Nuevamente, atención. Llega la primera. Es el cuadro de once, Philly. Llega la primera. ¡Está gol! ¡Pase de la muerte y ahí está el gol! ¡Gol! ¡De once, Philly! ¡Nada que hacer para el ex Burbano! ¡Gator! ¡Claro que sí! Trata de este conde Gator en el video oficial de la Amateur League. Delgado, el centro va la primera. ¡El empate está salva! ¡El portero! ¡No, mira! ¡Atentos que llegará la segunda! ¡Pausa necesaria! ¡Impate en manos, señores! ¡Allí, ahí hubo una mano! ¡Vamos a ver la mano! ¡Sí, sí lo toca! ¡Pero me parece que es... ¡No, no! ¡Es pecho, es pecho, es pecho! ¡Richard Buntón! ¡Manda el centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De Vicente Roca! Pero antes de eso va a haber un tiro de esquina para el equipo de Vicente. ¡Cabezazo en el área! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pontón! ¡Gol! ¡Anota lo que es Pontón! ¡Gol! ¡Frinta el Colegio Simón Bolívar! En el centro, en Boyacá, entre Luque y Vélez. Y próximamente en el sur, en la avenida 25 de Julio. ¡Toman del centro! ¡Gol! ¡Del Vicente Rocafuerte! 5, 6, 2. Horarios, atención, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De un cepilín! Vamos a ver, prenda los motores porque se viene en esta jugada. El Vicente Rocafuerte se perfila al arco. ¡Le está pegando! ¡A que más ropa le va quedando el tiro! ¡Tipo!